Potencia, velocidad y mucho lujo son los más de 15 Mercedes-Benz que tenemos aquí en Patio Vallejo. Yo soy Irwin Rabadán desde Todo en Subastas y donde nos encontramos, Avenida Central número 209, Colonia Nueva Industrial Vallejo. Así es, más de 15 Mercedes-Benz nuevos desde una AMG hasta seis doscientos. ¿Y cómo le puedes hacer para venir a nuestra subasta pública? Muy fácil y sencillo. Ingresa a www.todoensubastas.com.mx, te registras, pagas tu entrada y listo. Este 11 de mayo te esperamos aquí. Así es Subastas Divers, desde Patio Vallejo. Ya saben, la cita es este 11 de mayo. Mientras más rápido se registren, más promociones para ti. Nos vemos este 11 de mayo. Yo soy Irwin Rabadán, desde todoensubastas.com.mx.